Se poncha rebelión de policías federales. 3.000 ya han aceptado ser reubicados y sólo un aproximado de 500 los que seguirán protestando. La rebelión de policías federales se ponchó luego de que 3.000 elementos aceptaron los acuerdos a los que han llegado en la mesa de negociación, entre ellos el de reubicarse en otras áreas. Sólo unos 500 efectivos advirtieron que mantendrán y esperarán a que autoridades dialoguen con ellos. Será este miércoles que acudirán al Senado en busca de una solución a sus demandas. Los participantes de la mesa de diálogo detallaron que en el proceso de transferencia laboral ayer se registraron 1.500 uniformados, es decir, una cantidad similar a la alcanzada el lunes, con lo que ya se suman 3.000 los que están dispuestos a ser reubicados. Detallaron que hasta el momento hay 984 solicitudes de cambio de adscripción, 960 para la División de Seguridad Regional y 24 para la División de Investigación. No obstante, al dar su informe sobre los avances en el diálogo en el centro de mando de Iztapalapa, fueron atacados por elementos federales que se mantenían en su exigencia de ser indemnizados. El abogado Iván Chávez de la organización Ciudadanos Uniformados informó que ha reunido alrededor de 4.000 firmas en la capital y en otros estados para seguir interponiendo amparos. En entrevista para Milenio indicó que la juez, séptimo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Laura Gutiérrez, ordenó dos suspensiones que benefician a más de 3.500 federales. Se trata de suspensión definitiva para efectos de garantizar todas las prestaciones de seguridad social y otorgó la suspensión provisional para efectos de que los elementos no dejen de recibir todos los salarios ordinarios y extraordinarios que han recibido hasta hoy, explicó. Este es uno de los siete amparos que se promovieron al considerar la violación de sus derechos laborales durante su transferencia a la Guardia Nacional y otras dependencias del Gobierno Federal. Informó Mr. Político. Nos vemos el siguiente video.